Muy buenos días y gracias por acompañarme. Un niño de 7 años de edad llegó a su escuela con una pistola en la mochila. Su padre fue detenido por dársela. Y un video de dos policías interrumpiendo una pelea entre dos estudiantes en un centro comercial de Nueva Jersey se ha vuelto viral y ha generado mucha indignación y una investigación. Un avión de American Airlines con 148 personas a bordo abortó su despegue del aeropuerto Kennedy acá en la Gran Manzana después de que explotaran dos neumáticos en plena pista. Y una jueza puertorriqueña desestima el caso por violencia doméstica contra el boxeador Juan Manuel Juanma López. Les cuento por qué en esta nueva edición. Comenzamos. Esto es Eni con Más con Eni Pichardo. Muy buenos días y bienvenidos a Eni con Más. Un breve informativo siempre con la verdad. Antes de entrar en detalles me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Y una vez que lo haga recuérdese activar el icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos. Señores, esto es increíble. Las autoridades escolares encontraron una pistola en la mochila de un niño de siete años de edad y los investigadores determinaron que fue su propio padre quien puso allí el arma con licencia, por lo que el hombre fue detenido inmediatamente. El incidente ocurrió el sábado a eso de las nueve de la mañana en una escuela primaria de Nueva York. Una vez que el arma fue encontrada, el personal escolar notificó a la policía y los agentes lograron retirarla de forma segura sin incidentes. Se trata de una pistola de nueve milímetros con licencia. El pequeño le dijo a los oficiales que alguien la había colocado en su mochila y los investigadores determinaron más tarde que el padre del niño, Rene Annam, fue quien la puso en el bulto. Pero no se sabe por qué lo hizo. El hombre de 36 años fue arrestado y acusado de actuar de manera perjudicial para un menor de 17 años y acoso. Casos similares se han reportado con frecuencia en escuelas públicas de la Gran Manzana, mientras que la ciudad vive momentos de tensión debido al auge de la violencia con armas. A finales de enero, un estudiante de 14 años llevó una mochila llena de armas a su escuela en Manhattan y en diciembre fueron halladas 21 armas de diferentes tipos en una sola mañana, tras colocar un detector de metales en una escuela de Brooklyn. Con eso paso a otro tema. Me gustaría mostrarles un video que se ha vuelto viral. Es una pelea de dos estudiantes en un centro comercial. Se trata de un estudiante afroamericano de octavo grado y uno blanco de secundaria. Miren la forma como los policías intervinieron en este caso. Presten mucha atención. Como pueden ver, son dos adolescentes los que están discutiendo cuando de repente comienzan a pelear, lanzando puñetazos y cayendo sobre un sofá y luego sobre el suelo. Esto fue en el centro comercial Bridgewater Commons de Nueva Jersey. Al llegar al lugar, dos agentes policiales apartan a los jóvenes, empujan al estudiante blanco a un sofá sin esposarlo, mientras que uno de los oficiales tira al suelo al joven afroamericano y luego ambos se colocan sobre su espalda y lo esposan. En ningún momento, este adolescente se resiste al arresto. La acción ha sido calificada como racista, por lo que el Departamento de Policía de Bridgewater ha solicitado una investigación interna. El incidente también es investigado por la Unidad de Asuntos Internos de la Oficina del Fiscal del Condado de Somerset. La Asociación Nacional para el Mejoramiento de las Personas de Color, NAACP por sus siglas en inglés, solicita la remoción de los dos agentes involucrados mientras se investiga el asunto. La madre del joven afroamericano, por su parte, quiere que ambos oficiales sean despedidos de la fuerza policial. Déjeme su opinión sobre este tema. ¿Piensa usted que los oficiales sí actuaron con racismo? ¿Se deberían despedir a estos dos oficiales por la forma como respondieron a esta pelea? ¿La forma como trataron al estudiante blanco y al estudiante afroamericano? Déjeme su opinión al respecto en la parte inferior de este video, ya que sería súper interesante leer su comentario. Y con eso me voy a Puerto Rico. Como ustedes saben, he estado dándole seguimiento al caso del boxeador Félix Verdejo y su presunto cómplice Luis Antonio Cádiz Martínez, acusados de haber secuestrado y brutalmente asesinado a Keishla Rodríguez Ortiz, una joven que tenía un mes de embarazo. Pues les cuento que un gran jurado decidió agregar un cargo más contra el cómplice de Verdejo, Luis Antonio Cádiz Martínez. El cargo es por utilizar un arma de fuego para cometer un delito violento en el secuestro y asesinato de Keishla y su hijo no nacido. Verdejo y Cádiz Martínez ahora enfrentan los mismos cuatro cargos. Si son hallados culpables, Verdejo y Cádiz Martínez podrían ser condenados a cadena perpetua. Y me quedo en Puerto Rico con un caso similar. Ayer el exboxeador Juan Manuel Juama López salió del tribunal sin grillete después de que una jueza desestimara el caso por violencia doméstica en su contra. La magistrada Ana Cruz Vélez tomó la decisión luego que la presunta víctima y principal testigo Andrea Ojeda Cruz, mejor conocida como la Pequi, no compareciera nuevamente a su cita en el tribunal de Caguas. López enfrentaba siete cargos por presuntamente agredir física y emocionalmente a su expareja. muchísimos años para poderse establecer como una influencia en Puerto Rico. Y bueno pues aunque la jueza ordenó que se le quitara el grillete a Juan Manuel Juama López, la orden de protección en su contra sigue vigente hasta el 29 de octubre. De violentar esta orden, Juama López se expondría a hasta ocho años de cárcel. Además, la jueza señaló que el Ministerio Público tiene un término prescriptivo de cinco años para someter nuevamente el caso. Ahora cambios radicalmente de tema. Me gustaría cerrar con una noticia un poco alentadora. Mi gente, ¿se imagina usted en un avión a punto de despegar para unas buenas vacaciones cuando de repente oye al piloto decir que deben regresar a la terminal por una gran emergencia? Eso fue lo que sucedió en un vuelo de American Airlines que estaba a punto de despegar de acá del aeropuerto Kennedy en la Gran Manzana cuando de repente explotaron dos neumáticos en plena pista. El incidente se produjo el martes a eso de las 1 y 15 de la tarde en un vuelo con destino a Phoenix, Arizona. El avión ya estaba en la pista de despegue con 148 personas a bordo. Todos los pasajeros fueron sacados del avión, un Boeing 737, y llevados de vuelta a la terminal aérea por la unidad de rescate de aeronaves del departamento de policía de la autoridad portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. Por fortuna, no se reportaron lesiones. De verdad que sería algo aterrador, pero también un poco plácido, ¿no? De esa manera termino esta edición agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que me siga en todas las redes sociales y a que se suscriba a este canal en YouTube. Y una vez que lo haga, como siempre les digo, recuérdese hacer clic en el icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos y recibir estas importantes noticias. Temas súper importantes para nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima edición de Enicomas.